Sabor, recito Vamos a gozar Baila, baila esta cumbia Mueve, mueve la cintura Todas las manos en alto Y griten, griten con locura ¡Hey! 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 ¡Palo! Baila, baila esta cumbia Un ritmo, ritmo sin igual Nadie se quede a sonar Todos vamos a bailar Sabor, recito Baila, baila, baila Baila, baila Baila, baila Baila, baila, baila